Música Vamos chicos Vamos chicos Mario y Kirby ¿A dónde? Ya vas ¿A dónde? Se va a llevar Bueno A una excursión ¿A una qué? ¿A una excursión? ¿A dónde? Os dije hace ayer Que os iba Que mañana tocaba algo ¿No? Bueno Eso es verdad Pero ¿Por qué tiene que ser ahora? ¿Tienes algún problema con que sea ahora? Es que en caso ¿Tienes prisa? No, yo no veo la prisa Porque yo estaría tomando tiempo Hoy vamos a visitar A mi espíritu coco ¿Espíritu qué? ¿Espíritu coco ha dicho? ¿Y quién es ese espíritu coco? ¿De qué? Habla Espíritu coco es un ser muy bueno Y que va a ser muy bueno para vosotros Los vais a conocer enseguida Espíritu coco Que lo vamos a conocer enseguida Ay mamá mía Espíritu coco Pues ya nos hacía él Sí, dinos dónde está ese tal Espíritu coco Cinco minutos de viaje Cinco minutos de viaje ¿Me estás tomando en serio? Ay, ok Iremos a cinco minutos de viaje Así que Venga, manos en la carga Así se habla, Mario Sabía que lo estaba diciendo muy bien Oye Hemos llegado ¿Y dónde está el espíritu, Coco? ¿Dónde? Aquí no veo a nadie Mira mejor Hola, soy Espíritu, Coco Ay, Espíritu, Coco ¿Qué? Espíritu, Coco Espíritu, Coco Este es mi amigo, Espíritu, Coco ¿Tu amigo? ¿Tú eres amigo de él? Sí, por Ay, Dios mío de la Virgen Santa Estamos totalmente locos No entiendo qué estamos haciendo Aquí Pues vení a verme para los árboles de Coco Y por cierto, tengo hermanos ¿Queréis conocerlos? No Yo sí Con que alguien diga que sí es suficiente Hola, 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 hola ¡Como es! Madre de la Virgen Santa Iré yo a por él Vamos, Mario No, 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 no ¡Como es! Tenemos Podemos irnos ya Podemos irnos ya Podemos irnos ya ¿Pero qué pasa con el Pinto Coco, Mario? Solo es un árbol Y hasta que hable Hola, chicos ¿Qué tal estás? Eso tiene toda la razón del mundo Soy solo un árbol que habla Estoy locos Pues vámonos a casa Adiós, Espíritu Coco Adiós, menuda Menuda despedida, ¿eh? Sí, menuda despedida Adiós, Espíritu Coco Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós, adiós Gracias por ver el video.